muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas te invitamos a que te suscribas para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el procurador adjunto wilson camacho aseguró que el ministerio público aprovechará el tiempo en los plazos judiciales para procesar a cada persona involucrada en la operación medusa el procurador adjunto respondió a los periodistas que le preguntaron sobre la decisión del cuarto juzgado la instrucción del distrito nacional declara inadmisible por extemporánea una solicitud con que los abogados de los arrestados en la operación medusa pretendía la extinción del proceso que se le sigue por corrupción administrativa gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias